Hola, hola chicas y chicos, que tal como estáis? Bienvenidos una vez más al canal Como habéis podido ver en el título, hoy os voy a hablar de mis bases de maquillaje favoritas ahora mismo, en este momento, en el 2020 Creo que hace años os había hecho un vídeo de bases de maquillaje pero era en la sección que tengo, tenía, de lo mejor low cost y en este caso lo que os voy a enseñar, además, bueno, eso es creo de hace bastante tiempo, de hace muchos años y yo antes tenía la piel mixta, grasa y me gustaban muchísimo las bases de maquillaje mate y ahora ya sabéis que os he dicho en vídeos anteriores que me ha cambiado mucho la piel ya sea por cambios hormonales, estrés, anemia, cambio de hábito en cuanto a horarios, bueno, de todo entonces, como eso genera un cúmulo de cosas que puede hacer y hace que te cambie muchísimo la piel pues mi estado actual de mi piel ahora mismo es mixta pero en según qué zona, sobre todo en la zona de la nariz y la zona de la mejilla tengo la piel seca, ahora mismo entonces, una base de maquillaje mate ahora mismo no soy capaz a ponérmela, no ser que me eche una hidratante que hidrate mucho y aparte utilizar un primer hidratante en las zonas donde lo necesito porque si he hecho un primer hidratante en toda la cara básicamente en cosa de 3 horas me sale muchísima grasa en la zona de la frente, en la zona del mentón y es algo que tampoco quiero entonces, hay alguna base de maquillaje que otra mate, que sí me va bien pero la mayoría de las que os voy a enseñar van a ser efecto luminoso que de todas maneras también, cuando empezaba me gustaban muchísimo las bases de maquillaje mates y ahora he cambiado muchísimo en ese aspecto, me gusta la piel más jugosita entonces, voy a enseñaros las bases de maquillaje que os recomiendo ahora mismo tengo que avisaros de que voy a enseñaros bases de maquillaje low cost, gama media y alta gama vale, es un poquitito de todo, así que nada las bases de maquillaje yo creo que es una de las cosas que más me gusta invertir si me gusta una base de maquillaje porque hace que te notes la piel totalmente diferente entonces a mí es algo que me gusta mucho por ejemplo en correctores no soy muy de invertir demasiado porque como tengo la ojera muy oscura pues correctores que me vayan bien tengo que utilizar sí o sí un precorrector antes entonces bueno, el corrector soy como un poquitín más básica pero en cuanto a bases de maquillaje cada vez me noto que soy más quisquillosa y me gustan según que acabados y que te deje la piel según yo quiero y que me aguante el tiempo que yo quiero lo que sí tengo que comentaros es que no os voy a dejar ningún vídeo de cómo queda el acabado porque si me tengo que probar todas las bases de maquillaje puedo echar aquí la vida y aparte me destrozo el maquillaje que llevo ahora mismo y voy a acabar con la piel hecha una porquería pero os voy a ir comentando cómo son los acabados y demás así que nada, si queréis saber cuáles son mis bases de maquillaje recomendadas ahora mismo para mi tipo de piel, quedaros a ver el vídeo como en el vídeo anterior he hecho los deberes también y me he estado apuntando en la libreta cosas importantes de cada base de maquillaje porque no es lo mismo hablaros de una paleta de sombras que básicamente hablamos de pigmentación, textura, bueno textura tampoco, bueno sí si se desprende a la hora de coger, si cae a la zona de la ojera, eso es diferente hablaros de una base de maquillaje que ya la habéis usado durante bastante tiempo y tenéis unas características concretas que hay que destacar para que vosotras sepáis, bueno vosotras y vosotros, sepáis cómo actúa en la piel entonces, no os voy a enseñar las bases de maquillaje ni por orden de preferencia ni por orden de precio, vale, simplemente las que yo veo que me van bien las he ido apuntando, he ido apuntando sus características y bueno, pues simplemente las voy a sacar así pero ya os digo que no van por orden de preferencia ni de precio, vale así que bueno, vamos a la primera la primera base que os voy a enseñar me la recomendasteis vosotras os lo he dicho en muchos vídeos y os doy muchísimo, muchísimo las gracias se trata de esta de aquí, que ya la tengo terminada cuando esto todo vuelva a la normalidad que esperemos que sea pronto aunque bueno, no sé yo qué deciros es esta de aquí que es la Healthy Mix Serum de Bourjois mi tono no es exactamente el que yo tengo porque el que yo tengo es el 55 que es el Dark Beige y me queda un pelín, un pelín oscuro el problema es que yo cuando me la compré, me la compré en verano entonces a ver, sí que es verdad que cuando me la compré ese verano no fui demasiado a la playa pero sí que en algún momento, bueno, pues un poquitín de ir al monte de ir algún día que otro a la playa o simplemente de pasear por ahí y que te dé el sol pues algo sí cogí de bronceado entonces esta para ahora por ejemplo no me iría bien que la he tenido que mezclar con alguna otra más clarita pero ya os digo que ya se me ha terminado y me cogeré el tono por debajo si me queda bien, vale si no seguiré con esta y la mezclo con la base de maquillaje un poquitín más clara entonces esta de aquí me gusta muchísimo me recomendasteis también la Healthy Mix que es la mate pero el problema es que de primeras me iba muy bien pero no le noto el mismo acabado que este y como tampoco quiero extenderme demasiado en bases de maquillaje y os quiero decir las que me van súper, súper, súper bien me quedo con esta sin ninguna duda, vamos tengo que comentaros que en cuanto a la cobertura es una cobertura ligera es una cobertura ligera pero puede llegar a ser una cobertura media si le dais un poquitín más de caña y es modulable ya os digo es una cobertura ligerita pero si le dais una capina más os permite perfectamente que tenga un poco más de cobertura entonces llegaríais a una cobertura media ya os digo es una base de maquillaje que a mí me gusta muchísimo tiene un acabado natural deja la piel jugosa y luminosa pero no en exceso notas la piel de porcelana o sea me gusta muchísimo pero muchísimo, muchísimo también me gusta mucho que es de larga duración bueno aquí te marca que dura 16 horas a mí 16 horas no me las dura pero las 8 me las aguanta me las aguanta muy bien también tenéis que ser conscientes de lo que yo os digo que yo mi piel ahora mismo es mixta y seca en algunas zonas las personas que tengáis la piel seca os va a durar seguramente más yo en las zonas secas me aguanta más pero en las zonas donde la tengo mixta sobre todo en la frente a las 8 horas ya tengo ya tengo vamos grasa lo que sí tengo que deciros lo que tengo que resaltar es que no tiene factor de protección solar vale esta entonces sí que es cierto que es buenísima para fotografía porque no os va a salir la cara blanca pero si necesitáis protección solar o bueno es recomendable utilizar una cremina que tenga protección solar antes de la base es una base de maquillaje que está por lo que he leído es una base de maquillaje que está pensada para pieles secas y deshidratadas vale pero sirve perfectamente para pieles mixtas aunque es lo que os digo que la duración no va a ser la misma pero va genial tiene agua como primer ingrediente es lo que hace que la base de maquillaje sea tan líquida a la hora de aplicarlo y que notéis un efecto frescor mientras lo vais aplicando también vale tiene un tratamiento a base de frutas que si no recuerdo mal lo tengo aquí apuntado son el lichi el goji y la granada vale que son frutas que son antifatiga entonces lo que hace es dejarte la piel resplandeciente por eso os digo que os deja la piel de porcelana con un efecto de jugosidad y de luminosidad que es una maravilla o sea es súper recomendada tengo que deciros lo que sí que según donde la compréis tiene un precio o tiene otro yo creo que la he visto en primor en alguna de estas páginas web por 12-13 euros yo cuando me la compré me la compré en el corte inglés y me salió por casi 19 si no recuerdo mal fueron 18,55 si no recuerdo mal pero ya os digo que en algunas webs la tenéis bastante más barata entonces os recomiendo que echéis un vistazo y yo cuando me la compre ya os lo digo la probaré en el corte inglés para ver si el tono anterior a este me va bien y si me va bien me lo voy a comprar por internet porque 18 euros no me los gasto otra vez o sea está muy bien y todo lo que queráis pero obviamente si puedo gastarme 12 euros en esta base de maquillaje no me gasto 18 algo lógico segunda base de maquillaje que os voy a enseñar esta ha sido un descubrimiento total doy gracias a estar trabajando en Sephora porque he encontrado muchos productos que si no llegase porque estoy trabajando allí no los hubiese probado y este producto esta base de maquillaje que os voy a enseñar es esta de aquí que es la Pro espera que lo tengo apuntado Pro Filter Hydrating Foundation de la marca Fenty Beauty ya sabéis que es la marca de Rihanna que lo que le doy las gracias a Rihanna es que piense en todo tipo de pieles o sea en todo lo que es todo tipo de piel desde lo más claro a lo más oscuro o sea hay muchísimos tonos de bases de maquillaje de correctores y es la verdad chapó porque si no hay muchas marcas que es muy complicado encontrar el tono exacto entonces voy a enseñaros esta de aquí que me encanta también porque el formato es de plástico esta tengo que deciros que la he utilizado dos veces solamente pero porque estoy utilizando otras o lo que sea cuando voy a trabajar cuando más la he utilizado es cuando he ido a trabajar que me he maquillado allí y esta base de maquillaje me parece una maravilla así como la mate no la soporto porque no la soporto es una base de maquillaje que queda para mi gusto muy pesada marca el poro y además oxida esta es todo lo contrario es una base de maquillaje que tiene una cobertura media alta puede llegar a ser alta modulándola ¿vale? permite modularla perfectamente y me gusta muchísimo porque según con que la apliques te queda de una manera o te queda de otra si lo que quieres es una base de maquillaje bueno un acabado más cubriente te recomiendo utilizarlo con brocha ahora si lo que quieres es un poco menos de cobertura pero más luminosidad con esponja con una esponja humedecida es una base de maquillaje perfecta o sea me gusta muchísimo muchísimo también de larga duración también resistente al agua y te viene con 2 mililitros más que lo que suelen venir las bases de maquillaje suelen venir con 30 hasta son 32 mililitros ¿qué más tengo que deciros de la base? bueno mi tono es el 210 que estoy entre ahora mismo soy un 210 cuando empieza cuando llega el verano estoy entre 210 y hay 220 y si me pongo morena estoy en un 260 ¿vale? entonces yo de hecho esta nos llegó desde la marca allí a Sephora y es totalmente mi tono me acuerdo que cuando vino vino Samu que le mando un besazo enorme desde aquí tanto a Samu como a mi Laura del equipo Kendo que es el equipo que lleva Fenty Beauty y son los que vienen a hablarnos de las marcas de Kendo que también entra en Marc Jacobs y demás y vamos me probó esta base de maquillaje y el tono que nos mandaron a cada una era el nuestro el mío es en este caso el 210 ya os lo digo y lo que me gusta muchísimo también es que deja un acabado luminoso pero natural o sea no deja la piel super super jugosa pero deja una piel luminosa preciosísima o sea pero super bonita un efecto radiante tampoco cuando yo digo un efecto radiante no es que deje la piel como mojada sino que la deja radiante o sea como si te estuviese dando un foco en la piel y estuvieses viendo la piel super de porcelana super bonita como de muñeca pues así a mi por lo menos ya os digo que me gusta muchísimo lo que os decía también que no oxida si me vais a mirar para abajo es que estoy mirando algunas cosillas por si se me olvida y está pensada para pieles secas vale sobre todo para pieles secas porque ya os digo que es una base de maquillaje bastante hidratante en cuanto a duración me dura las 8 horas tranquilamente 8 o 9 me dura más de hecho que la de la healthy mix la de bourgeois de antes pero yo creo también que es por pues bueno pues a lo mejor por el tipo de textura que estás un poco más más en crema no lo sé no sé deciros pero vamos a mí esta me aguanta me aguanta un poco más si por ejemplo tenéis la piel mixta no os recomiendo utilizar un primer hidratante o un primer efecto luminosidad porque no porque entonces vais a resaltar todavía más el efecto jugoso lo que sí si la utilizáis un primer mate vale lo mismo que la de bourgeois tiene también el agua como primer como primer ingrediente y esta está contiene aceite de uva y hialuronato de sodio vale que tengo que deciros que es lo que hace que la piel quede más hidratada y más nutrida entonces por eso sirve para pieles secas está específicamente hecha para pieles secas porque te nutre la piel no solamente te hidrata sino que te da más nutrición a la piel así que nada esta base de maquillaje cuesta 32,95 básicamente un euro por mililitro porque son 32 mililitros así que bueno un eurillo por cada mililitro y es una base de maquillaje que podéis encontrar en Sephora y que yo os la recomiendo obviamente si tenéis la piel grasa os recomiendo mejor la bueno según el acabado también os lo digo porque esta si tenéis la piel grasa o tenéis la piel mixta utilizar un primer mate y después os ponéis esta vale y entonces es ya os digo que el acabado es genial o sea os la recomiendo pero muchísimo siguiente base de maquillaje que os voy a enseñar y os la enseñé también en el vídeo anterior porque fue todo un descubrimiento se trata de esta base de maquillaje es la Reboot de Make Up For Ever también su precio es de 39,95 y es una base de maquillaje que a mí me gusta muchísimo porque no es solamente una base de maquillaje es un tratamiento maquillaje vale yo por lo menos lo llamo así porque tiene vale es una base de maquillaje pero tiene mucho tratamiento entonces es como un tratamiento con color vale como yo yo lo llamo así es una base de maquillaje que tiene 5 propiedades lo que hace es iluminar la piel alisar reafirmar hidratar y unificar está pensada para pieles secas para pieles secas no hace falta sellar la base de maquillaje porque se asienta muy muy bien pero por ejemplo para pieles mixtas pieles grasas si es recomendable sellar sobre todo la zona de la frente zona de la nariz zona de pómulo y demás yo por ejemplo lo sello en la zona de la frente solamente pero en el resto en el resto no en la frente si que es verdad que en la zona central de la frente si que lo sello un poquito a veces otras veces no porque a lo mejor no voy a estar tanto tiempo maquillada pero si quiero que me dure bastante si que en la zona de la frente la sello entonces ya os digo que va muy bien mi tono es el Y245 tenéis unos cuantos tonos y tengo que deciros que la cobertura es una cobertura ligera media tiene un acabado satinado y deja un efecto buena cara en la piel no es una base de maquillaje que te deje la piel muy 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 luminosa pero si que te deja un efecto de buena cara lo que hace es que corrige los signos de una piel cansada y viene compuesta de extracto de camellia que es lo que hace el efecto luminosidad de la piel y de ginseng que lo que hace es reafirmar y energizar la piel por eso os digo que es una base de maquillaje que va genial para pieles cansadas porque con el ginseng lo que hace es reavivar o sea darte un chute de energía y eliminar los signos del cansancio entonces es una base que va muy bien es muy líquida también os lo tengo que decir que es muy líquida y es muy ligera o sea es ligera pero tiene cobertura permite modular vale así que recomendadísima la tenéis también en Sephora y lo único que no me ha gustado esta base de maquillaje es que tiene el botecito de cristal pero vamos el resto una pasada la siguiente base que os voy a enseñar también es de la marca Sephora y esta fue todo un descubrimiento porque me gustan mucho las bases de maquillaje en stick hace mucho tiempo tuve una y después no volvieron a ver bases de maquillaje en stick no sé por qué y después volví otra vez las bases de maquillaje en stick y dije venga pues voy a probarla la probé allí en el stand bueno en el trabajo y es esta de aquí se llama Stick Matte Perfection es una base de maquillaje mate igual que las otras os dije que eran luminosas esta por ejemplo es mate lo que pasa que al ser en stick es más cremosa y da la sensación no te da la sensación de ser tan mate como una base de maquillaje que luego te queda el efecto empolvado y mate totalmente esta no tiene un acabado de hecho semi mate no llega a ser mate 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 del todo que acartone pero tampoco es efecto luminosidad vale deja la piel prácticamente mate tiene una cobertura media también es modulable pero no os paséis de cantidad porque esta base de maquillaje al ser en stick el problema es que cuanto más cargues la piel no se te va a sentar igual de bien que una base de maquillaje líquida por lo menos es lo que yo pienso y lo que he visto en diferentes bases de maquillaje en stick tiene un formato muy práctico como ya veis tiene 8 tonos tampoco es que tenga una gran variedad de tonos pero bueno mi tono ahora mismo es el 25 sería el 20 vale pero está lo mismo en verano entonces a ver en verano un poquitín más de morena estaba entonces fue esta pero ya os digo que me va bastante bien tampoco es que tenga muchísima diferencia de la 20 a la 25 vale para que lo sepáis viene compuesta de aceite de coco y otros aceites viene con yaluronato de sodio que lo que hace es hidratar y nutrir como os dije anteriormente y viene con aceite de ricino que lo que tiene contiene vitamina E y lo que hace es hidratar la piel aportar elasticidad elimina el acné reduce las ojeras y calma las quemaduras solares entonces para que lo sepáis vale lo mismo al ser en stick está hecha para pieles está pensada para pieles secas y en zonas uy en zonas en pieles mixtas o grasas lo único que tenéis que hacer es sellarla lo que pasa que ya os digo que si tenéis la piel mixta o grasa y la tenéis que sellar no apliquéis demasiada cantidad porque va a ser mucha cantidad de esto y luego polvo y yo creo que ahí vas a formar una masa que no creo que sea muy recomendable porque yo ya pensando en esto tan cremoso que le eches a lo mejor más cantidad para tener más cobertura y luego polvo me agobia la sensación de tener la piel tan cargada yo creo que a mí me agobia el precio 13,95 la cantidad no lo apunte la cantidad 11,6 gramos es lo que viene vale y mi tono os digo el 25 que es el tono beige tenéis el 20 por debajo y luego tenéis el 26 por encima de este pero el 26 tiene un acabado acabado no subtono melocotón entonces ya os recomendaría que os tiréis al 30 creo que es o el 28 no me acuerdo cuál era el siguiente pero ya os digo entre el 20 y el 25 para pieles no demasiado claras vale lo hay por debajo del 20 también pero ya os digo a mí la verdad es que me gusta me gusta mucho lo que sí os tengo que decir eso que al ser en crema no llega a sentarse del todo del todo en la piel no notáis la piel tan a la hora de tocaros no notáis lo mismo con una base de maquillaje líquida que con esta con esta a la hora de tocar no notáis que tenéis la piel seca o sea que no se ha sentado del todo del todo bien pero el acabado y demás es súper bonito en cuanto a a lo que me dura también me dura más o menos unas 5 o 6 horas al ser en crema al formato stick yo creo que a mí en mi caso en mi tipo de piel me resta la duración entonces ahí ya probadlo en el stand si queréis y ya me contaréis pero la verdad es que va súper bien y a mí en cuanto a base de maquillaje mate me gusta me gusta porque es prácticamente mate la siguiente base de maquillaje es la que yo llevo hoy y es esta de aquí es la Aquajeli de la marca Bell es de la línea hipoalergénica el precio es de 8,99 yo me la compré en Maquillalia pero me la tuve que comprar tres veces porque una base de maquillaje comprarla por internet da igual que miréis todos los swatches del mundo seguramente os equivoquéis o sea ya hay que tener mucha potra para acertar yo creo que las dos bases alguna base de maquillaje sí que me he comprado de Essence por ejemplo o de Catrice pero sé cuál es mi tono que siempre es el mismo pero en bases de maquillaje novedosas que a lo mejor no había probado de la marca es complicado acertar con el tono entonces esta me compré tres el tono que yo utilizo ahora mismo es el 4 tiene una textura ligera es refrescante y el efecto de la de la base es como una consistencia gelatinosa no es ni densa ni es líquida del todo ¿vale? es como en plan gelatina tiene una cobertura baja normalmente pero modulable también la podéis conseguir podéis conseguir una cobertura media yo la llevo muy ligera entonces no llevo no llevo mucha cantidad la llevo ligerita porque no voy a salir de casa tampoco entonces tampoco tengo muchas imperfecciones ahora mismo tiene un acabado mate semi-mate no llega aunque sea una textura gelatinosa y que sea así hidratante no deja la piel luminosa la deja semi-mate entonces también me gusta deja un aspecto muy natural en la piel sinceramente y se adapta muy bien se adapta muy bien se funde muy bien en la piel y a mi me gusta tengo que deciros que viene con vitamina E que lo que hace es hidratar y mejorar la elasticidad libre de aceites o sea para pieles grasas mistas grasas va genial y está pensada también para pieles sensibles ¿vale? por eso viene con agua como primer ingrediente y demás lo que tengo que deciros remarcar un poco es que contiene un pequeño porcentaje de fenoxietanol que para las pieles muy muy sensibles tenéis que tener cuidado ¿vale? y luego tiene parabenos también que es algo que no es muy tal pero bueno son los contras que tiene esta base de maquillaje pero ya os digo que va muy 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 bien a mi por lo menos me gusta un montón y los subtonos si que tengo que deciros que no son muy definidos o sea ni son muy rosas ni son muy amarillos ni la verdad es que eso es algo que me gusta la verdad es algo que me gusta porque si lo compráis así a ojo y no dais por lo menos con el tono en concreto pero no notáis ni que sea muy rosa ni que sea muy amarillo entonces a mi es algo que me ha gustado yo ya os digo que lo compré en maquillaje y la recomiendo un montón siguiente base de maquillaje que os voy a enseñar esta es lo que si tengo que deciros que no la utilicéis todos los días y que yo por ejemplo la recomiendo mucho para o para alguna cita concreta para todos los días ya os digo que no y también va muy 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 bien para fotografía vale a mi es una base de maquillaje que me gusta mucho para eso pero sin abusar de ella y ahora os comento por qué se trata de la base de maquillaje de dermacol es la make up cover y es una base de maquillaje que se utiliza mucho por lo que he visto en su momento antes de comprármela se utiliza mucho para teatro se utiliza mucho para cine para fotografía pasarela y por qué pues porque esta base de maquillaje cubre lo que le echéis o sea el tatuaje yo por ejemplo este de aquí el que me hice de la huellita de mi perro lo intenté tapar sí que es verdad que a ver no lo tapas del todo a la primera con la primera capa pero dándole toquecitos con una esponja o con los dedos y aplicar una segunda cantidad y sellando con polvos cubrís perfectamente el tatuaje yo ya os digo que a mí me gusta mucho para eso es una base de maquillaje full cover es un acabado piel perfecta pero bueno está para todo tipo de pieles este sirve para todo tipo de pieles tiene un factor de protección solar de 30 y viene en 13 tonos 13 tonos que lo mismo esta que la cuagalli me la compré tres veces porque no di con mi tono me compré la 210 me compré la 208 y mi tono es el 218 vale para que lo sepáis también os tengo que decir que esta base de maquillaje aparte de ser perfecta para cubrir tatuajes también cubre el acné y también cubre la pérdida de pigmento vale o sea para gente que tenéis pérdida de pigmento en la piel que tenéis zonas más blancas y demás esto lo que hace es unificarte la piel vale o gente con manchas sirve para el rostro y para el cuerpo es perfecta como bien os digo para fotografía porque cubre de todo y la duración más o menos es de unas 6 horas transfiere es una base de maquillaje que no se llega a sentar del todo vale para que lo sepáis pero a ver es una base de maquillaje full cover o sea una base de maquillaje full cover es complicadísimo que se asiente que se llega a sentar porque es algo que es superior a la piel o sea es que es exagerado también es resistente al agua y aquí es lo que os decía de lo de los contras tiene ingredientes derivados del petróleo así que como bien os digo es una base de maquillaje para algún día para alguna sesión de fotografía alguna boda algún evento especial pero no para todos los días también viene con parafina que lo que hace es acelerar la aparición de arrugas viene con petrolatum que hace que se pierda la transpiración natural de la piel y puede provocar dermatitis en según que pieles y nada luego no es apta para pieles precisamente con los poros dilatados porque al ser una base de maquillaje full cover vas a notar más el poro y la aplicación siempre con brocha con la esponja no se llega a integrar queda parches yo por lo menos en mi caso lo he utilizado varias veces con esponja y no 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 se integra o sea con brocha muchísimo mejor a toquecitos y listo el precio la verdad es que es muy barato es un 8,95 y viene con 30 gramos pero con muy poca cantidad sirve perfectamente o sea esto no es lo mismo que una base de maquillaje normal que tenéis que echar más cantidad con esto un poco extiende pero muchísimo así que la recomiendo pero como os dije al principio con pinzas vale para según que momentos y para fotografía ya siguiente base de maquillaje ya solamente me quedan dos la siguiente que os voy a enseñar yo me la compré en rebaja esta es una de alta gama es de la marca Beca a mi Beca es una marca que la descubrí en Sephora o sea no trabajando en Sephora sin las bases de maquillaje y los correctores pero por ejemplo los iluminadores ya os había como bien ya las bases de maquillaje las descubrí trabajando en Sephora y esta me la compré porque la tuvimos en liquidación por 4 euros no por 6 perdón por 6 euros me la compré cuando cuesta 41,55 es la Skin Love bueno la gama Skin Love se llama Weightless Blur vale como su nombre indica lo que hace básicamente es borrar las imperfecciones o sea dejar un efecto soft focus la textura es pastosilla la verdad es que es pastosilla pero a la hora de aplicarla en la piel con el calorcito se va fundiendo y se va integrando mucho mejor en la piel tiene un acabado mate efecto terciopelo a terciopelado vale tiene el agua como primer ingrediente también la marca Beca todo tiene el agua como primer ingrediente muchas cosas tienen glicerina también para contrarrestar que sirva para pieles secas y para pieles mistas grasas bueno la gama Skin Love es un complejo iluminador Glow Nectar que es una mezcla de ingredientes y activos naturales a base de frutas y plantas vale esto le mando un besazo enorme a Sheila a Sheila Loureda que es la chica que nos venía a promocionar Beca y a darnos las las formaciones y de aquí desde aquí le mando un besazo enorme porque ella fue no sé si fue el primer día que yo empecé a trabajar en Sephora el primero o el segundo vino a dar una formación a cambiarnos el mueble y estuve con ella y hasta las 10 de la noche cambiando el mueble y estuvimos hablando un montón me estuvo dando la formación a mí y es cuando me dijo lo de Skin Love pero por si acaso decía algo mal que sé que es un complejo de plantas y frutas y todas estas cosas prefiero más apuntármelo y leérmelo con bueno con este complejo iluminador lo que hace es que se consigue iluminación hidratación y suavidad a la piel que lo que hace es mejorar la hidratación natural ¿vale? de la piel es algo que a mí me gusta muchísimo de esta marca que deja cuida muchísimo muchísimo la piel y es una base de maquillaje con una cobertura alta si no os gusta la cobertura alta o id de ella tenéis otras bases como la Columino que una pasada también pero para mí se queda muy ligerita pero esta ya os digo que la cogí básicamente por la oferta o sea y me queda un poco clara mi tono es el tono Shell no es mi tono porque ya os digo que me queda un poco clara pero la mezclo entonces no tengo problema ¿vale? lo que hace también bueno aparte de ser de larga duración que eso también lo que hace difumina imperfecciones y minimiza poros y viene con jengibre que lo que hace es suavizar la piel con aguacate y melón prensados en frío que lo que hace es mantener el equilibrio hídrico y con vitamina C que es el efecto luminosidad a mí la verdad es que me gusta muchísimo la base pero lo que sí eso que este no es exactamente mi tono mi tono sería un tono por encima de este que no sé a cuál equivale pero no sé si sería el beige es que no estoy segura ahora mismo pero ya os digo este me queda un poco clara pero lo mezclo entonces no tengo ningún tipo de problema el precio 41,55 y si pasáis por Sephora y os gusta la cobertura alta y os gusta cuidar la piel pues os recomiendo muchísimo esta base y que la probéis y por último os voy a enseñar la más económica de todas las que os he enseñado sí la más económica se trata de esta es la Fresh and Fit de Essence yo la verdad es que Essence utilizaba mucho las bases de maquillaje cuando empezaba en todo esto pero me quedaba la piel naranja entonces yo me acuerdo el bote que no me acuerdo ahora ni cómo se llama me acuerdo de un bote naranja prácticamente bueno era como un mostaza que yo era la que utilizaba y pensaba que me quedaba tan bien y luego notaba la piel más oscura o sea se me oxidaba me quedaba la piel más naranja no había querido utilizar más bases de maquillaje de Essence pero esta de hecho me la compré la probé en Alimerca digo bueno venga tampoco es que sea mucho en la pérdida son 6 euros con 29 así que tampoco era mucho dije mi tono es el 20 el de siempre en Essence dije venga pues voy a probarla como te ponía que era Healthy Glow que es efecto luminosidad y demás digo venga voy a probarla a ver qué pasa pues se ha convertido en uno de mis favoritos o sea en el momento que esta se me acabe volveré a repetir con ella os lo puedo asegurar tiene una cobertura baja media un acabado luminoso lo que hace más que nada es darte un aspecto saludable al instante o sea es una pasada o sea me gusta muchísimo porque es que exponértela es como un efecto ampolla flash sabéis o sea un efecto radiante al instante me encanta viene enriquecida con vitaminas y agua de alándano rojo con vitamina B3 vitamina E y provitamina B5 no tiene factor de protección solar también genial para la fotografía pero utilizar alguna crema con protección solar antes me gusta también muchísimo que se asienta perfectamente en la piel sin dejar la piel pegajosa a la hora de tocar deja la piel totalmente asentada o sea la base se asienta totalmente esta es una base de maquillaje que es perfecta con dos capas con una queda muy ligera para mi gusto pero ni acartona ni pierde jugosidad a la hora de aplicar más capa cosa que suele pasar en otras bases no se oxida y lo único malo es que solo tiene cuatro tonos ese siempre saca cuatro tonos el 10, 20, 30, 40 y no hay más la duración me dura unas 7 horas 6, 7 horas más o menos pero bueno ya os digo que es una base de maquillaje que a ver 6,29 euros no te puede dar para 10 horas a mi ya os digo con que una base de maquillaje de 6 euros me dure 6 horitas me basta la verdad entonces me gusta mucho también lo que me gusta mucho de esta base es que no marca nada de poro está compuesta por pigmentos que reflejan la luz y los difumina dejando la piel fresca y radiante para que lo sepáis y es una base de maquillaje que sirve tanto para pieles secas pieles normales y pieles mixtas y pieles grasas simplemente saber si tienes la piel grasa que al ser efecto luminosidad vas a tener que sellarla un poquito pero bueno más o menos ya os digo que sirve para todo tipo de pieles y bueno pues nada más hasta aquí ha llegado el vídeo de mis bases de maquillaje favoritas tanto low cost gama media gama alta si que es verdad que hay menos de gama baja low cost pero bueno yo creo que más o menos bases de maquillaje de 14 15 16 euros tampoco es una gama muy alta otra cosa es que te vayas a las de 40 pero ya os digo que son bases de maquillaje que a mi me van genial independientemente del precio yo soy de las que pienso que no porque sea más barata va a ser mejor o peor que otras cosas porque he tenido mis mis desgracias en cuanto a productos caros que me han parecido una porquería y hay cosas súper baratas que me han sorprendido muchísimo y que la verdad no le hago ascos ni a cosas low cost ni a cosas de alta gama a las cosas de alta gama sí que les hago un poco más de asco en el sentido que prefiero más probarlas si puedo antes de comprármelas en la cosa en low cost como que no duele tanto pero vamos todas estas que os he enseñado ya os digo que van genial genial por lo menos en mi así que en la cajita de información os dejo todo lo que tengáis que saber vamos en enlaces y demás a donde podéis comprarlas si las compráis online y lo mismo en la cajita de comentarios espero que me digáis si habéis probado algún tipo de esta o sea alguna base de estas que me digáis que tal os van a vosotras si tenéis algún descubrimiento más que yo no he sacado aquí me lo decís por aquí debajo que también estoy abierta a más opciones para probar y nada que si os ha gustado el vídeo como siempre manita hacia arriba espero todos vuestros comentarios por aquí debajo que no os olvidéis de suscribiros si os gustan mis vídeos por aquí tenéis también la campanita para que os avise vuestro dispositivo de cuando he subido vídeo y nada que nada más que decir simplemente todo lo que llevo os lo dejo en la cajita de información este jersey preciosísimo es de una chica que me sigue desde hace años que se llama Noe que le mando un besazo enorme y que fue ella la encargada de mandarme esto que ya os lo enseñaré y os hablaré más de esta tienda es una tienda online y podéis comprar tanto físicamente si vivís donde es la tienda que es en Madrid si no recuerdo mal ya os di de donde os lo dejo por aquí debajo y también podéis comprar online vale la chica es súper maja pero súper maja porque yo la coloco de hace muchos años y es majísima siempre está ahí para todo o sea siempre ha estado ahí y la verdad es que es genial y la ropa este jersey es súper cómodo es ligerito fresquito y el color me encanta no tenía nada mostaza y tenía muchísimas ganas tampoco es que sea de hombro caído pero es que yo me lo pongo así vale o sea es en plan cuello de pico pero me encanta me encanta así así que nada o como bien os digo os lo dejo también por aquí debajo para que le echéis un vistacillo si queréis comprar algo tiene precios muy económicos así que tenéis de todo tenéis ropa tenéis accesorios tenéis calzado así que os lo recomiendo un montón y nada pues muchísimas gracias por seguir ahí simplemente que nos vemos en el siguiente vídeo y ya os he comentado todo anteriormente y que nada que gracias por seguir ahí y eso que nos vemos en el siguiente vídeo un besazo chao